El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente Y la intensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Junté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!